Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente La bolsa gochila estoy llenando y en la cintura apajada la glock Viejo del Carlos me dio un lineazo en la vadita de lo mejor No soy yo, sí, con cargo charola, mis plebes son los que el terreno controlan Mi compadrito es la mera vena, ni se me acerquen que el tierra truena Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes, un buen romance tengo con la muerte A mí perdona, pero me gusta la vida, recía lo que me toca De arriba a abajo haciendo dinero, si hay que gastar nunca pongo pedrón Y que suene la H, compa Miguel Que truene se requitó, compa Brandon Y puro, pa' adelante, compa Gabito Es lo que hay La bolsa gochila estoy llenando y en la cintura apajada la glock Viejo del Carlos me dio un lineazo en la vadita de lo mejor Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes, un buen romance tengo con la muerte Ya es madrugada, ando bien entrado, viejo el puernito quiero calarlo La morra que descargo por un lado, quiere peligro para grabarlo Y aquí somos, juro que hay el récord viejo Míralo, compa Char Míralo, compa Char